Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar cómo podéis generar hasta 300 dólares semanales con ofertas de sorteos para marketing CPA, pero con un método de pago. Esto no es para métodos gratuitos, es método de pago. ¿Vas a necesitar una red de CPA? En mi caso voy a usar CPA Grip, pero tú puedes usar la que quieras. Atentos, no es Content Locker, no es Content Locker, es simplemente un sorteo milivulgar que tú puedes encontrar en cualquier red, la que tú quieras. CPA Grip, CPA Lead, AdWords Media, Max Pounty, Afmine, todas las redes de CPA, todas tienen ofertas de sorteos, así que tú eliges la que más te guste, eliges la oferta de sorteo que más te agrade y con esa vas a trabajar con lo que yo te voy a decir aquí. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita y si no tienes una, crea la ahora mismo, dale clic al botón de más y dale crear lista de reproducción, ganar dinero con Betty Romerito y guárdalo ahí para que lo tengas siempre a la mano para consultarlo. Bueno, este vídeo va a ser muy cortito, así que vamos a ir directos. Vamos a necesitar, como ya te dije, una oferta de CPA. En mi caso, vamos a usar la siguiente. Esto es CPA Grid y aquí lo que vamos a hacer es irnos a las ofertas. Offer Tools, no vamos a las Monetization Tools, sino a Offer Tools. Voy a dar clic y voy a elegir una oferta en donde dice My Offers. Doy clic en My Offers. Por defecto, me va a poner las ofertas del país donde yo vivo, en este caso de España. Fíjate que aparecen aquí. Esta está rompiéndola, la de Just Us a Fortnite 99. Esta, la gente mira lo que está ganando muchísimo dinero. Puedes correr esta oferta si tú quieres o puedes correr cualquier otra. Este es PIN Submit para Desktop. Este es para móvil. Bueno, yo voy a irme directo al grano. Mírate este Net Profit porque es las ofertas que están resultando bien ahora mismo. En este caso, en mi país, que es España. Y ves que los Profits, los Payouts son bastante buenos. Bueno, para el ejemplo, como mucha gente me está diciendo, es que para mi país no hay ofertas, yo no sé inglés, yo no sé tal. Bueno, yo no sé alemán. No tengo ni idea de alemán. Pero voy a correr contigo una oferta en alemán. Vamos a ver cómo hacemos. Primero, voy a cambiar el país aquí y voy a buscar Alemania. En este caso, creo que lo ponen Germany. 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 Ahí está. Y en Germany, voy a buscar las que sean para móviles porque yo la quiero correr en mobile. La gente cada vez usa más el móvil y menos todo lo demás. ¿Qué tenemos? Mira, vienen los Payouts. 3, 4. Lo voy a ordenar por Payout. Y mira los Payouts. 3 dólares como poco. 3 dólares. Y esta específicamente, mira qué bien está trabajando. Así que voy a trabajar con esta oferta. Que es, no sé pronunciar nada de alemán, pero sé que se pronuncia como se escribe. Así que diré, Jetsdangustcheinchein. Que no sé qué es lo que significa, pero me da igual porque yo lo único que quiero es correr la oferta. Ya tengo aquí la oferta. Y como no sé lo que significa esto, lo voy a copiar. Fíjate, copio. Y me voy a ir a Google Translator. Y en Google Translator lo voy a pegar. Le voy a dar detectar idioma al español. Le voy a copiar, control V. Y ya sé que dice, introduce tu número de móvil ahora para ganar. Vale, eso ya lo sé. ¿De qué se trata la oferta? Pues aquí voy a copiar esto. A ver de qué se trata la oferta. Copy. Me voy para acá. Ya sé que tienen que poner un número de móvil. Y dice, consigue ya tu bono de carburantes. Como sé que Google Translator no es perfecto. Ya sé que es un bono para gasolina. Listo. Ya lo tengo. Es un cupón para gasolina. Voy a copiar el enlace y lo voy a poner en un blog de notas. Ahí lo tengo. Lo he copiado ya. Y aquí le voy a poner cupón para carburante. Alemania. Si ves errores de tipografía es que ya sabes que soy disléxica y cambio todo. Así que, bueno, verás cosas raras a veces. Bueno, ya lo tengo. ¿Qué más? Me voy a ir a una red de tráfico de pago. Hay muchísimas redes de tráfico de pago. Pero nosotros vamos a usar, en este caso, Push House. Push House. Mira, fíjate que aquí viene un del Telegram. Si tú le das clic, se abre Telegram. ¿Y qué pasa con Telegram? Que te dan cupones. No te los dan cuando tú quieres. Los dan aleatorios. Tú entras de vez en cuando aquí al Telegram de ellos y te dan cupones. Por ejemplo, en Finance yo saqué un cuponcito este de 10 dólares y vi uno hace unas horas de 15 dólares. Es decir, dan cupones de vez en cuando. Está muy bien. El pago mínimo para entrar es de 50 dólares. Así que tienes que arrancar con 50 dólares. Bueno, aquí ves que tiene Push y que tiene InPage. ¿Cuál es la diferencia? Te la voy a mostrar ahora mismo. Mira, es esta. Este es InPage, Push, que te aparecen aquí arriba o aquí en una esquinita. Estos son los Latif. Y esas son las Push normales. ¿Ves? Te aparecen aquí, pero te dan el aviso. Tú le tienes que dar clic y lo ves. ¿Vale? Esa es la diferencia. En este caso, vamos a usar el InPage. Con el InPage, fíjate que no hace falta que el visitante tenga suscripción. Con este sí. Así que por eso vamos a usar el InPage. Bueno, pues me voy a ir a Push House. Tú puedes usar cualquiera que sea de Push. Hay miles. Propeller, Cero Par, AdWords Media mismo. Hay un montón. Y vamos a hacer una campaña InPage. Vamos a crear campaign. El título va a ser CPA Grid B, que es Alemania, de Push. Y el enlace. En este caso, yo no voy a crear ninguna landing page. No voy a crear landings porque ya está esta. Me parece muy bonita. Y es la que voy a usar. Entonces, voy a copiar el link y me voy a ir a Enlace Directo. Enlace Directo. Título. Y vamos a empezar a sufrir. El título vamos a usar estos que están aquí. Este va a ser mi título. Control C. Y lo voy a poner aquí. Y el texto. En el texto, como yo no sé alemán, pues lo voy a poner en español y que me lo traduzca al alemán. Y le voy a poner cupones disponibles en tu ciudad. Ya no tenemos cupones y bla, bla, bla. Lo voy a copiar. Ni siquiera me atrevo a leerlo. Me voy aquí y lo voy a pegar. Ya está. Está ahí todo bonito. Y luego me pide un icono de 192x192. Entonces, como soy perezosa y no quiero hacer el cupón, lo que voy a hacer es una captura de esta página. Entonces, voy a dar a capturar la página. La puedes capturar con Windows. Si le das a Imprimir en pantalla, te dejará capturar la pantalla. ¿Ves? Me dice Seleccionar Área. Y yo voy a seleccionar este área. Y lo voy a guardar. Guardar. Le voy a poner Screenshot 6. Lo guardamos. Y me voy nuevamente aquí. Y le voy a dar a Upload. Voy a elegir mi Screenshot. ¿Ves? Y aquí me dice que lo ajuste. Entonces, lo voy a ajustar. Ya sé que se ve un poco feíto. Pero se ve feíto porque está muy grande. Pero ya cuando lo veas la gente en el móvil se va a ver mejor. Le voy a dar Save. Ya lo tengo ahí. Muy bien. Y voy a empezar a ir hacia abajo. El país. Voy a buscar a Alemania. Que es Germany. Y mira el CPC. El CPC es alto. 0.25 de coste por clic. Porque yo quiero coste por clic. Así que lo voy a dejar tal como está. Tal como me lo pone. Los dispositivos. Solo móviles. ¿Qué idioma? Pues voy a poner solo alemán. German. Ahí está. Y esto lo voy a dejar tal cual. Listo. Y lo voy a quitar todos los domingos fuera. Los sábados fuera. Porque la gente no va a cargar carburante esos días. Y todas estas horas hasta las 5. Hasta las 4 de la mañana. Porque en Alemania somos. En Alemania son trabajadores. Y entran a trabajar muy temprano. Y es posible que a las 5 de la mañana ya estén despiertos. Y puedan ver sus móviles. Para que vean que tienen carburante. Y acaban temprano. Así que a partir de las 9. Ya no les voy a poner nada de mi anuncio. Ahí estamos. Listo. El total del límite. Le voy a poner 10 dólares. El diario 10 dólares. No voy a poner nada aquí. ¿Ves? Ni blacklist ni whitelist. No voy a poner nada en esto. Porque no tengo absolutamente nada de audiencias hechas. Y lo voy a dejar tal cual. Dice mayores de 18. Me da igual. Le voy a poner un news. Para que me lo ponga en anuncios de noticias. Porque por la mañana verán noticias. Me va a cobrar un pequeño porcentaje adicional. Pero bueno. Da igual. Y esto lo voy a dejar así. Podría poner feeds. Pero para poner feeds. Me va a pedir mínimo 70 dólares. Aquí. Como no le voy a poner 70 dólares. Diarios. Pues lo voy a dejar así. Y le voy a dar a save. Y ya lo tengo. ¿Veis? Ahora ya tengo todo listo, preparado. Como ves el CPC es muy baratito. Quiere decir. Porque por cada mil. Me va a costar a mí 2.50. Y la oferta me está pagando 3 dólares. Es decir. Sí que va a estar en profit. En cuanto empiece a generar tráfico. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras que es fácil hacer. La publicidad de pago. Sin importar. Si tú hablas o no el idioma. Sin importar. Si tú vives o no en el país. De destino de la oferta. Tú simplemente lo ves. Verás creatividades. Y corres las ofertas. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya has visto. Como puedes generar hasta 300 semanales. En este caso. Porque la oferta es para Alemania. Que paga 3 dólares. Por suscripción. Y se puede correr con tráfico. De pago. En mi caso. He escogido InPush. Porque no necesitas suscripciones. Ni nada. Simplemente lo corres. Y se acabó. En mi caso. He elegido la casa. House Push. Pero tú puedes usar cualquiera. De tráfico Push. Para este tipo de ofertas. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que puedas ponerlo en marcha. Recuerda que todas las redes. De tráfico. Que no son AdWords. Ni Facebook. Te piden primero que pagues. Y luego que corras el anuncio. Esto es así. Primero das tu dinero por adelantado. Y luego haces tus anuncios. Y si no te lo gastas todo. Pues bueno. Ahí lo tendrás hasta que te lo gastes. Así que. Piensa bien en qué casa vas a entrar. Porque depende de la casa. También es el dinero de entrada. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te dejo los enlaces en la descripción. Te agradezco mucho el tiempo. Que destinaste para ver este video. Y sobre todo marketer. Te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.